Rápido, suscríbete de 5 segundos si quieres tener la mejor suerte del mundo mundial durante toda esta semana Jessica me dice, si dices una palabra con T, el vídeo termina Pues vamos a por tu reto Muy buenas a... Po... A... Uuuuh Muy buenas chicos y chicas del mundillo Eh... Hoy vamos a hacer un vídeo de... Si decimos... La E... El vídeo acaba Creamos un mundo nuevo Que se llame E Y le vamos a crear... Mundo Es muy difícil Vale, eh... Muy difícil, muy difícil Pero creo que podemos... Podemos... Conseguirlo Ok Estamos... En el mundo Vamos a... Picar... Madera Y... 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 Uff... Uff... Muy difícil Eh... Pillamos madera Para... Equiparnos Y... Comenzamos La mina Ok, es que es muy difícil Parece que no Pero es muy complicado Y os animo a vosotros A que lo hagáis en casa ¿Ok? Vale Hacemos mesa de ajeo Y hacemos palos Y un pico Ok Hacemos una espada para Acabar con la vida de Los animales Y conseguir comida ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora no hay animales? ¿No hay animales? Que necesito comida ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!